Y tal vez es una nueva edición de lo que ya hemos repetido tantas veces, ¿no? Es cíclico esto. La indignación, basta, se llegó hasta acá. No, trataremos de no repetir lugares comunes aquí en 90 Minutos de Fútbol, pero obviamente que hay un tema insoslayable que tiene que ver con la violencia. El tema es que es como tan sencillo de ver, tan sencillo de desmenuzar y de analizar, que obviamente lo que queda es cómo encontrarle una solución a eso. El problema del fútbol argentino en los últimos tiempos no han sido las barras bravas en sí mismas, porque las barras bravas ya están absolutamente institucionalizadas, aún siendo criminales, delincuentes, gente que se mueve fuera de la ley, más allá que se justifica en determinado momento. Tan institucionalizados están que los conocemos a todos y muchos se muestran incluso como representantes de sus clubes, de algún modo. Quedan en evidencia. El problema de los últimos años en el fútbol argentino ha sido un poquito más social y tuvo que ver con la barrabrización, no sé si se dice así, del hincha más genuino. Pero ¿qué pasa? Creo que el hincha genuino, cuando ve cosas como las que sucedieron anoche en el estadio de Lanús con la hinchada de River, ahí es donde debe pensar, debe dar un paso al costado, o un paso atrás, o por lo menos una alerta. Cuando se dio el incidente camino al Monumental del micro de Boca y cuando se supo quién era el que había lanzado una de las botellas, porque lanzaron muchas, y resultó que ese hincha no era un barrabraba, no era ni de los de Budge, ni de los del oeste, no era ni Caverna Godoy, no era un borracho del tablón, como si hubiera sido del otro lado, no hubiera sido un Rafa Diceo, uno de todos estos tipos que todos conocemos, como era un tipo relativamente común, no tan común si está dispuesto a agarrar una botella y tirarla contra un ómnibus. Ahí dijimos, pero el problema es más grave, el problema es otro. Ahora, el problema de anoche es el problema más sencillo. Evidentemente, ni los de Budge, ni los del oeste, son hinchas de River, de aquel hincha que algún romántico dice, eso eran barras, que se enojaba porque su equipo perdía, porque Boca, porque River, porque Independiente, porque San Lorenzo, porque Racing, porque no ponían. No, estos tipos se matan porque no les ponen, o porque dejan de ponerle, o porque le ponen a uno y no le ponen al otro. A mí me resultó llamativo de todas las declaraciones de ayer, de la máxima autoridad de la Previde, hablar de la barra oficial. ¿Cómo es eso? ¿Qué hay una barra oficial? No soy ingenuo, sé que hay una barra oficial, y una barra extraoficial, y que la barra del oeste actúa en Lanús, porque tienen amigos de la barra de Lanús, que los hacen entrar, y sabían que la otra barra, la barra de Budge, iba a haber un operativo, e iban a una emboscada. Entonces, por eso iban armados. Entonces, es como tan evidente, tan evidente, que da vergüenza ajena. Yo, de verdad, ya el tema de la indignación, obviamente, uno puede sentir, sobre todo, dolor y bronca, porque hay una persona herida de gravedad en una pierna, es primo de Maidana, tengo entendido, que está herida de gravedad. Y ahí está el otro punto, el accionar de la policía. Porque por un lado está la prevención, bienvenida sea, operativo, inteligencia, se incautan armas, gente que no tiene el derecho a entrar, que tiene el derecho de admisión, perfecto. Ahora, el después, una vez que pasa ese operativo, puede hablarse de un operativo exitoso cuando hay un exceso en la represión, en la forma de actuar. Y no, exitoso no es. El operativo es exitoso hasta el momento del allanamiento y también cuando definís, mirá, no pueden entrar estos, pero tampoco pueden entrar estos, que son igual de delincuentes. ¿O por qué? Hay una barra que es buena y hay una barra que es mala. No, todas las barras son malas. Y alrededor está el hincha genuino. Ese hincha genuino que en los últimos tiempos se ha barrabrizado. No me sale la palabra. Barrabri... Barrabrizado. Ahí está. Barrabrizado. Ese es el momento de decir, ¿sabes qué? No le hago el juego a esta gente. ¿Qué cantan más que el resto? Que son los que llevan las banderas. Que llegan los borrachos, que llegan las doce. Cantá vos. Cantá vos, alentá, bancátela, sufrí la derrota, llorá la derrota, grita la derrota, festejá como loco, que vuelva el folclore, si querés, cargá al rival, perfecto. Pero no te sumes a estos, porque estos son delincuentes y lo que menos le importa es si gana o pierde el equipo. Mejor demostración que en este momento de River, imposible. En River está todo maravillosamente bien en lo deportivo. Maravillosamente. Creo que es el mejor equipo argentino por lejos. Ayer, más allá del rival, más allá de Godoy Cruz, afectado por ausencias y por un montón de cosas. Antes Huracán con un planteo, el otro, pero impone las condiciones. Da gusto verlo jugar. Realmente da gusto verles pasar la pelota. Da gusto ver a Nacho Fernández elogiado hasta por Juan Román Riquelme. Da gusto ver esa tranquilidad. La verdad, uno ve fútbol. Ahora, a estos tipos les importa? No les importa nada. Entonces, tenés una cara, la deportiva, realmente muy positiva. Tenés otra cara que hay que analizar y también tenés este problema. Hubo carteles, incluso pasacalles contra los dirigentes, los propios dirigentes de River, hay que decirlo, y hay hinchas de River con derecho a admisión. Entonces hay que decirlo. Pero, el problema está, todos tienen barras. River tiene barra, Boca tiene barra, Independiente tiene barra, Racing tiene barra, San Lorenzo tiene barra, y de ahí vayan con todos para abajo hasta el último, hasta el último, hasta el último equipo de la Superliga y hasta el último de la D, seguramente. son delincuentes, entendámoslo de una vez por todas, sin indignación, la indignación de hasta ahora. A ver, no se sale así nomás. Lo que sí digo es que es tan evidente, tan clarito, tan fácil de entender lo que sucede que cuesta entender que no se le encuentre tan fácil la solución. Bueno, Así es,